¡Aplausos! Lo que queramos en nuestra casa, en nuestro departamento, oficinas, empresas y sobre todo a optimizar nuestros espacios. Por eso ya está aquí Mark Anderson Chuque Portella, representante de Mark Anderson Studio. Mark, bienvenido al programa. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Cuéntame un poquito sobre tu emprendimiento. ¿Hace cuántos años ya has dedicado a todo lo que es diseño de interiores? Nace a raíz de la pandemia. Yo terminé justo un año antes la carrera. Y yo como querer ingresar al mercado laboral, empecé a buscar opciones. Y en vez de formar parte de una empresa, me lancé por el emprendimiento. Con los conocimientos que había adquirido yo, traté de utilizarlos y poder plasmarlos. Lo que pasa es que la arquitectura es muy amplia, muy amplia. Y dentro de ello, cada arquitecto decide qué rubro escoger dentro de la arquitectura. Y en tu caso, te jaló más lo que es diseño de interiores. Claro. Más que todo era como iniciar en este rubro del mercado laboral y empezar a hacer lo que son muebles pequeños. Claro. Como quien yo darme a conocer, empecé a fabricar este tipo de muebles pequeños justo en pandemia para mostrarles... Cuéntame un poquito estos proyectos que tienes ahorita, por favor. ¿De qué se trata? Son muebles desarmables, ya que vi la necesidad que había en el mercado sobre que ahora los departamentos son pequeños y necesitan optimizar los espacios. Lo que hice yo fue idear muebles que sean desarmables y también que sean fáciles de transportar. Claro, que sean prácticos, no que sean prácticos. Estoy en un lugar, lo abro, lo pongo en el lugar que quiero. Si me voy a ir para mi oficina, porque por ejemplo yo me paro, yo me he trasladado de la oficina, que es mi estudio, de ahí me voy hasta Barranco y a veces necesito esa mesita. Entonces, lo cierro y lo llevo y es fácil de llevar, fácil de transportar. ¿Qué te parece si vemos unas imágenes y me vas contando un poquito más lo que vamos viendo en pantalla? Adelante, Swisher. Ahí está, cuéntame un poquito. Más que todo son muebles para lo que son tiendas que empecé a diseñar. Este fue uno de los primeros proyectos que hice, que es un lugar donde van a dar clases de jabones. Ahora lo que hemos implementado también son los muebles en metal y madera y melamina. Y este fue el último proyecto que hicimos, que es la remodelación del cuarto de un niño, que le gusta todo el tema de los gamers. Claro. Y entonces hicimos todo el proyecto integral, desde el pintado de las paredes, la implementación de los muebles, la iluminación. El de ahí fue en un spa que nos pidieron el tema de los letreros luminosos. Y ese fue uno de los primeros que hice, pero en este caso es un 3D. Y yo normalmente los proyectos los entrego con vistas realistas en 3D. Eso es algo espectacular para ya ver cómo va a quedar realmente el proyecto. Y justo dijiste al inicio, los espacios hoy en día cada día son más pequeños. Y hay que optimizar esos espacios, poder poner una habitación flotante debajo de la cocina. Eso a mí me fascina, que es un lugar pequeño, así como hacen los orientales, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo optimizan cada espacio sin que pierda frescura, sin que pierda personalidad? Por eso yo digo, 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 compro la hora. ¡Compro la hora! Marc, yo soy muy amante del arte. Todo, todo es arte puro, pero en lo que es diseño de interiores y arquitectura. Cuéntale al público, a las empresas, a las tiendas, a todo lo que requieren que puedan diseñar muebles espectaculares para optimizar los espacios. ¿Por qué tienen que elegir a Marc Anderson Studio? ¿Por qué? Porque lo que trato yo es de brindarle una asesoración completa de lo que requieren. Siempre les pregunto cuáles son las necesidades que tienen, qué es lo que quieren, o todas las ideas que tengan para que me digan para yo poder plasmarlo en el diseño. Sobre todo, ¿qué es lo que quieres transmitir, con lo que vas a exhibir? ¿Todo eso tiene que ver dentro de un trabajo? Todo, todo transmite, desde el lenguaje corporal hasta los estados de ánimo que una persona tiene. Así es. ¿Redes sociales dónde te pueden ubicar para mayor información? En TikTok me encuentran como mi nombre Marc Anderson, en Instagram me encuentran como MarcAndersonStudio, y en Facebook también como MarcAndersonStudio. Yo no me puedo oír ni despedir el programa sin preguntarte si hay alguna promoción, alguna oferta. Yo soy la reina de las ofertas, señores, hay que sacar una ofertita. Una ofertita. Dentro de lo que es el tema de diseño interiores, yo lo que hice fue implementar una tienda pequeña de muebles desarmables y eso es lo que vengo a mostrarles de más que todo esto. Exacto. Actualmente estamos dando los que son con este tipo de bolsas, que son orgánicas. Ok. Lo que les mostramos acá es que esto es una base para la laptop, que se puede desarmar y lo puedes llevar a cualquier lado. Y esto es algo que se utilizó mucho en la pandemia, que las personas necesitaban decir de hacer videollamadas o estar en teletrabajo. Lo que hice fue implementar el tema del mueble desarmable, el de acá colocas el celular adelante. Acá, para que se vean las videollamadas. Y en la parte de atrás, para los que tienen los audífonos, los que les gustan los audífonos. Aquí van los audífonos. Esa soy yo, esa soy yo. Yo parezco entrenadora de fútbol americano siempre, con mi micrófono y todo, porque no soporto los audífonos que estén dentro de mis oídos. Por eso tengo buenos oídos hasta ahora. Un éxito. Por favor, síguenos en sus redes sociales para que no se pierdan de nada, señores. De ninguna información, él es Mark Anderson Chuque, representante de Mark Anderson Studio. Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana.